Estamos en medio de Central Deporte, estamos aquí ya directamente desde el Estadio Nacional de Lima para lo que va a ser el encuentro entre Perú con Brasil. Ya estamos aquí en el estadio, los hinchas vienen llegando, vemos el tema de la seguridad, está habiendo una muy buena seguridad hoy día en el estadio, todos con su entrada, con su DNI para poder verificar lo que es este gran encuentro que va a jugar el equipo peruano contra la selección de Brasil. Vemos ahí las imágenes del público que sigue abarrotando el Estadio Nacional de Lima y ustedes van a tener todo aquí, como siempre, el Central Deportes Exclusivos. Ya estamos en el Nacional para alentar a la selección peruana. Hoy cantamos el himno juntos, hoy cantamos el himno abrazados. ¡Arriba Perú! ¡Loguja! 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 ¡Aplausos! ¡Las gracias a todos más! ¡Déjate a su mano, a su señor que te roja! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!